En esta ocasión tenemos esta tablet Ipsol Duo, la cual no enciende, ha pasado mucho tiempo apagada y ahora que la queremos encender de nuevo ya no enciende, así que vamos a ver que podemos hacer lo primero que haremos será destaparla, vamos a retirar la tapada trasera vamos a apoyar con un desarmador plano y lo vamos a introducir en el plástico que está en la bandeja de la sim card aquí lo tenemos, y aquí introducimos nuestra tarjeta, la vamos palanqueando por todos los bordes y aquí hemos retirado nuestra tapa trasera ahora lo que vamos a hacer será medir el voltaje que tiene nuestra batería siempre que tengamos una tablet que no enciende, lo principal es medir el voltaje que tenga la batería para esto voy a utilizar mi multímetro en escala de medición de 20 volts en voltaje directo y vamos a medir el voltaje y vemos que nos marca 0, no nos marca nada aquí estoy haciendo contacto con las terminales de la batería, positivo y negativo la roja es positiva y la negra es negativa y vemos que nos marca 0, por lo tanto la batería está muerta así que hay que revivirla vamos a desconectar nuestra batería para esto voy a utilizar mi cautín y aquí ya desoldamos la punta negativa y aquí desoldamos la punta positiva ahora para cargar nuestra batería lo vamos a hacer con la ayuda de un cargador de tablets es un cargador de tablet común y corriente es de 5 volts y este cargador en la punta tiene conectados dos pinzas una negativa y la otra positiva y este cargador lo vamos a conectar a la corriente como es habitual aquí lo hemos conectado a la corriente y estas puntas las vamos a conectar respectivamente positiva y negativa pero antes de conectarlas vamos a comprobar con nuestro multímetro que efectivamente este cargador le llegan los 5 volts de esta forma conecto mi punta negativa de multímetro y mi punta positiva y aquí vemos que nos marca 5.30 por lo cual quiere decir que están llegando los 5 volts y como sé cuál de las dos es negativa y cuál es positiva pues si yo las pusiera al revés el multímetro me marcaría este símbolo de menos por lo cual me está diciendo que las puntas están al revés ahora si yo las cambio ahí vemos que nos vuelve a marcar el mismo voltaje pero ya no tiene el símbolo de menos por lo cual me quiere decir que las polaridades están correctas y bueno de esta forma vamos a conectar nuestra batería recordemos que esta es negativa y la conectamos al cable negro y esta es positiva y la vamos a conectar al cable rojo y bueno nuestra batería está cargando así que debemos esperar por lo menos 30 minutos para volver y regresar cuanto ha cargado bueno ya que ha pasado un tiempo considerable aproximadamente 30 minutos desconectamos nuestra batería y ahora vamos a proceder a medir el voltaje que ha acumulado en este tiempo recordemos nuestro multímetro en la escala de 20 en voltaje directo y ahora sí procedemos a hacer la medición ahí vemos que nos da 3.8 3.9 por lo cual nuestra batería ha cargado ha cargado bien ya que nuestra batería es de 3.7 volts y tenemos 3.9 aquí lo tenemos ahora procedemos a conectar de nuevo y lo tenemos aquí hemos conectado nuestra batería nuevamente y ahora vamos a intentar encenderla a ver qué pasa ahí la tenemos a ver si no se nos queda en el logo y bueno aquí ha iniciado el sistema operativo aquí lo vemos aquí lo vemos y de esta forma volvimos a encender nuestra tablet después de haber quedado mucho tiempo apagada aquí lo vemos Gracias.